Si f de x es positivo, disminuye y cóncavo entonces, la función antiderivativa grande f de x es uno de los siguientes, disminuir y cubrir hacia arriba, disminuir y cerrar abajo, aumentando y cóncavo abajo o aumentando y cóncavo arriba. Comience a revisar la definición de la función antiderivativa. Big f of x es un antiderivativo de f of x si gran f' de x es igual f de x desde que gran f' de x igual a f de x cuando damos información sobre f de x aquí. Podemos pensar en esto como información sobre big f' of x así que cuando se dice que f of x es positivo. Desde f de x es igual a big f' de x que significa big f' de x debería ser positivo, y por lo tanto gran f de x aumentaría. Tan otra vez, f de x es igual a gran f' de x, lo que sabemos es positivo o mayor que cero, y el signo del derivado indica si una función está aumentando o disminuyendo, y desde el derivado aquí es positivo. Esto significa que gran f debe estar aumentando. A continuación, se nos dice que f de x está disminuyendo. Bien si f de x disminuye luego f' de x tendría que ser menos que cero o negativo. Si f' of x es menos de cero que significa gran f' de x también tenía que ser menos que cero. Así que ahora sabemos que f' de x es igual a big f' de x que es menos de cero. El segundo derivado de una función indica la concavidad donde si el segundo derivado es negativo, la función está abajo. Si el segundo derivado es positivo, la función es cóncavo hacia arriba. Porque el segundo derivado de big f es negativo o menos de cero, esto significa que big f' of x es cóncavo abajo. Luego finalmente, se dice que f de x está cóncavo hacia arriba. Bien, si f de x es cóncavo hacia arriba, eso indicaría que el segundo derivado de f sería positivo. Así que si el segundo derivado de f es positivo, significa que el tercer derivado de gran f también sería positivo. So f' de x que es igual a f grande la prima triple de x sería positiva. Pero no necesitamos esta información para responder la pregunta porque ahora sabemos que gran f está aumentando y concavar hacia abajo y por lo tanto, esta sería la respuesta aquí. Pero antes de ir, vamos a dibujar un gráfico posible de grandes f. Porque el gran f está aumentando, sabemos que x aumenta los aumentos de los valores de la función, y por lo tanto el gráfico irá hacia arriba de izquierda a derecha pero la función también es concavada abajo. Así que debe recargar esta forma aquí. Pero porque la función solo está aumentando, solo reemplazará el lado izquierdo. O este lado aquí del gráfico que está cóncavo abajo. ¿Qué significa un gráfico posible para gran f de x? Podría mirar algo como esto. Aviso cómo aumenta la función y también es cóncavo abajo. Espero que hayas encontrado esto útil. Vamos a dejar Конечно! Pero antes de ya estar nos Tutor 2, 10is, 20is. ¡Vavamos! Y aquí. Ya está claro claro.